... Bueno, lo decíamos, es crítica la situación del hospital materno infantil y hoy recibió un mimo de la comunidad. Así es, porque ayer lo mostrábamos en conferencia de prensa, se solicitó a la comunidad un abrazo solidario a las 11 de la mañana en lo que es el edificio allí en Prat y de Paula. Se convocó no solamente a los trabajadores, al personal médico, a la asociación de profesionales, personal auxiliar y no médico, sino también a todos aquellos que fuimos o tuvimos nuestros hijos que pasaron por el Hospital Materno Infantil Argentina, Diego. La situación es cada vez peor. El Ministerio de Salud no arbitra las medidas de emergencia para tener anestesistas. Otra vez la contingencia presente y las respuestas de la provincia que no llegan. Escuchemos lo que decían luego de terminar, también, luego del abrazo, una movilización por el centro de la ciudad. Queremos agradecerles, en primer lugar, a todos por habernos acompañado. La verdad que esto nos hace sentir realmente un poco más tranquilos a ver qué contamos con todos ustedes. Lo que les queremos contar es que la dirección del hospital estuvo ayer reunida en La Plata. Todavía el convenio no está firmado. Por lo tanto, el hospital va a seguir en contingencia. La contingencia está organizada. Los pacientes que lleguen van a ser derivados. y los pacientes que lleguen al hospital y no puedan ser derivados, contamos con la buena voluntad de los anestesistas de Azul para que vengan a atenderlos. Yo lo que creo es que, más allá de que todo esto está judicializado, de que hay un juez, un defensor, que todos están trabajando para que esto se solucione, creo que no deberíamos permitirnos que se muera ningún chico ni ninguna embarazada, porque después va a haber penas, pero el chico ya va a estar muerto. Entonces, apelo a la buena voluntad de las personas que van a tener que venir acá a trabajar y a cumplir con lo que ellos han jurado, que es defender a los pacientes. Nuevamente queremos agradecer a toda la población que nos acompaña en esta lucha. Realmente, me siento muy angustiada, pero nuestra sensación es que no tenemos respuesta desde el sector que tenemos que tenerlo. El Ministerio de Salud no nos ha dado la respuesta correcta en el momento actual. Nos impone el trabajo en una contingencia que se ha armado de la mejor manera, con la dirección del hospital. O sea, eso nosotros valoramos el esfuerzo de armar esta contingencia, pero de ninguna manera resuelve el problema de la salud de nuestro hospital y de la comunidad. Entonces, no lo podemos permitir. Y la manera de que esto se resuelva a la brevedad es que cuanto más nos unamos y más estemos juntos y luchemos, creemos que ahí puede haber... que la política escuche a la población de Azul y que resuelvan, porque esto exclusivamente es responsabilidad del Ministerio de Salud. Esto no lo puede resolver la dirección del hospital. Hacemos lo que podemos acá en nuestra institución. No alcanza, no alcanza para garantizarles a todos la salud cuando llegue un embarazado, cuando llegue un niño a nuestra institución. Es todo lo que quiero decir. Nada más. Y esto tan solo no depende del Ministerio de Salud, sino que vivimos en Azul y también corresponde al Intendente esto, que él tiene que hacer las gestiones para que Azul no esté sufriendo lo que estamos sufriendo los médicos de hoy. O sea que es Intendencia y la Gobernación y el Ministerio de Salud. Gracias. Quisiéramos solidarizarnos con los compañeros trabajadores de Fana Azul que hoy nos están acompañando como ya los acompañamos. Como dice la doctora Duclos, tenemos que estar todos unidos. La salud y el trabajo son derechos, no son un bien que se compra o se vende. ¡Aplausos! 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 Lo último, lo último. Lo último, no los quiero cansar. Yo, francamente, no esperaba otra respuesta del pueblo azul, porque siempre el Pueblo Azul ha apoyado a esta institución que tiene 68 años nada más ni nada menos. ¡De excelencia! ¡Carela! 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 Yo les quiero decir algo. Me tocó esto a mí, yo he estado 35 años del otro lado, salvando vidas, trabajando y laburando con mis compañeros. Y hoy estoy de este lado, que me toca, no sé por qué, por la vida, estar en este momento en la dirección del hospital. Pero yo lo que les puedo asegurar es que no hemos parado de trabajar contra reloj y en forma permanente. Lo otro que les quiero asegurar es que la dirección está a puertas abiertas y estamos trabajando mano a mano con todos los profesionales del hospital. Eso quiero que se quede absolutamente claro. Esta dirección, si es que se tiene que ir, se va a ir cuando esté solucionado el problema. Eso les quiero decir. Yo no me puedo olvidar lo que el hospital de niños me ha dado en mi vida. Y no puedo olvidar lo que la salud y lo que el pueblo de Azul ha hecho por este hospital, en las buenas y en las malas. Porque sin el pueblo de Azul este hospital no estaría ni sería lo que es, ni el nivel académico que tiene, ni los profesionales que tiene, que hemos laburado durante más de 36 años. Yo estoy desde el año 1981 acá. Así que conozco el paño, conozco lo que pasa acá adentro. En el transcurso de la mañana de hoy, se comunicaron con nosotros, con los profesionales del hospital, el Poder Judicial, que está trabajando en este tema. Y lo que nos confirmaron, que el día martes de la semana que viene, está pactada una audiencia donde debe bajar gente del Ministerio de Salud. No sé si el Ministro, nos encantaría que esté presente el Ministro, que hasta la fecha no se ha expedido con respecto a este problema, en ninguna instancia, bueno, está convocado desde la justicia, el Ministro de Salud, está convocada la dirección de hospitales, nuestra dirección, la asociación de profesionales, y seguramente también la dirección de salud, porque este problema es de la ciudad de Azul, también, también, porque no debemos olvidar que todas las ciudades vecinas que nos derivan los pacientes a este hospital por falta de infraestructura, no sabemos qué pasa con esos pacientes, porque nosotros no los estamos recibiendo. Es gravísima la situación que estamos viviendo. Así que, bueno, esperemos, los mantendremos en contacto por los medios de comunicación, con las medidas a continuar, pero creemos que esta lucha no es fácil, porque a la fecha no ha habido respuesta, ni siquiera al Poder Judicial, a las instancias puestas por el juez, pero aquí estaremos como corresponde, como la situación obliga. Que gracias nuevamente a todos, y nos volveremos a juntar, ojalá que con una buena noticia. Gracias.